751 euros de multa por vender su coche en la calle. Vitoria considera falta grave colocar un cártel de se vende en un turismo particular sin autorización, como exige la ordenanza municipal. No se cobra, pero sí se exige un permiso para poder efectuar el control. Ha de colocarse de forma visible, garantiza que el vehículo tiene todos los papeles en regla y la venta sea de particular a particular. Una ordenanza que el consistorio de la capital Alavesa aprobó en enero para evitar la competencia desleal, el mercado pirata de coches de segunda mano y los concesionarios que ocupaban la vía pública como escaparate. Había una demanda importante, sobre todo de concesionarios, en algunas zonas concretas de la ciudad que veían invadidas las calles próximas con vehículos que la mayoría de ellos no eran de aquí. Un problema que ha desaparecido en el 99% de los casos, los afectados, los particulares que desconocen la normativa. No vemos una proporción entre el bien jurídico que se pretende proteger, lo que se pretende lograr y el importe de la sanción. El defensor del vecino de Vitoria considera que la multa es desproporcionada. Se muestra convencido de que los particulares que deciden vender su coche con un cartel de se vende no esconden ninguna actividad clandestina. Nos parecería más ajustado que el simple hecho de pedir a una autorización pues fuera calificado como una infracción leve. Ya que este tipo de falta ahora grave con multa de hasta 1.500 euros podría arruinar la propia venta del vehículo. El síndico de Vitoria sugiere al ayuntamiento modificar la cuantía de la sanción. El consistorio afirma que lo hará, pero que las multas impuestas ya no tienen marcha atrás.